Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio, el nombre de mi esposa Betty, somos los líderes del Ministerio de Matrimonios en la Mano de Dios y... Queremos invitarlos a esta serie de charlas íntimas con tu pareja, que se va a dar en la Iglesia de Escritura. Entonces recuerden que los tres primeros sábados de junio a las 8 de la noche estaremos dando las charlas íntimas con tu pareja, con un cafecito juntos, para poder hablar de estos temas súper interesantes de matrimonios, los cuales se estarán dando vía Facebook y YouTube. Exactamente. Y también en la página de escritura.ca.matrimonios van a poder tener acceso a unos formularios para que puedan ser llenados para todos aquellos que quieran tener una reunión con nosotros, probablemente por vía Zoom. Así es. Esta reunión será al terminar las tres charlas que tenemos previstas y donde estaremos respondiendo a sus preguntas que han puesto por medio de la página web de la Iglesia de Escritura en estos formularios y daremos pues unas consejerías privadas vía Zoom. Ok, entonces los esperamos. Los esperamos. ¡Gracias!